Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ana, buenas noches a todos un gusto saludarles esperando que se encuentren muy bien ya listos para culminar una semana número dos en la cual pues se les motiva siempre a que continúen con cada uno de los de los contenidos que se lleva dentro de lo que es la plataforma Buenas noches se lleva un control de todo lo que usted va realizando en sí y pues que hay una calificación y les han estado enviando a ustedes el progreso de lo que cada uno va realizando acorde a los laboratorios sobre todo porque ya estamos en la mitad del curso y también verdad otro aspecto que se lo solicita es la elaboración del examen de mitad de curso y pues conmigo verdad con lo que es la parte de las clases el desarrollo de los ejercicios que es su complemento para pues poder obtener verdad un buen aprendizaje vea de que a veces no es lo mismo solamente visualizar lo que se está trabajando en la clase sino que irlo trabajando al mismo tiempo y también verdad la participación de ustedes es muy importante el que usted comparta su pantalla el que usted pues me envíe sus evidencias verdad siempre y cuando estén verdad bien elaboradas yo ahí trato la manera de revisar en lo que puedo en cuanto a las imágenes algunos que habían verdad también este envían sus archivos verdad algunos han optado por ese mecanismo que envían pues su XLS está bien verdad yo lo reviso y pues les ubico o les pongo el dedito verdad que está bastante correcto y pues que también lo he revisado verdad entonces de esa manera es como vamos complementando lo que es el aprendizaje y sobre todo el desarrollo de la destreza que es lo que se pretende verdad que usted alcance bien vamos a revisar verdad en qué consiste el objetivo de esta sesión sesión número 8 como les mencionaba semana 2 y con esto pues nosotros finalizamos prácticamente para entrar verdad ya de lleno la próxima a ir avanzando un poco más en este caso verdad el objetivo es poder revisar un poco más lo que es la parte de las fórmulas lo que es la parte de las funciones aunque parte de ello verdad ya lo venimos trabajando en algunas sesiones anteriores yo poco a poco he ido introduciendo lo que es la creación de fórmulas y también lo que es el aplicativo de algunas funciones estadísticas que debemos de ir trabajando y que ahorita en el nivel básico tienden pues a verse de una manera bastante básica podríamos decir y que posterior a otros cursos verdad se van a profundizar un poquitito más entonces en este caso vamos a revisar las diferencias que hay entre fórmulas y funciones la ventaja que se tiene trabajar con fórmulas y una desventaja que puede haber entre una y la otra la verdad es que ambas herramientas son bastante buenas para obtener resultados sobre todo si estamos trabajando con valores numéricos ahí es donde se va a revisar qué es lo que le conviene más directamente establecer una función suma o hacerlo directamente a través de un porcentaje bien cuál es la diferencia entre una función y una fórmula la principal diferencia entre función y fórmula dentro de Microsoft Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario realiza a muchos de nosotros en el nivel básico cuando iniciamos por nuestra parte de estudios de estudios básicos nos enseñaron cuatro operaciones matemáticas la suma la resta la multiplicación la división nos enseñaron esas cuatro operaciones básicas esas cuatro operaciones aritméticas posterior a nuestra preparación académica hemos venido trabajando también con otros tipos de operadores con lo que es el porcentaje y también con lo que es el exponente también está dentro de esas operaciones matemáticas que podemos realizar dentro de una fórmula dentro de Microsoft Excel existen diversos aplicativos para las fórmulas como es el caso de una multiplicación una resta una división o también de una manera combinada entonces cuando yo incluyo dentro de una operación matemática un operador ya se convierte en fórmula esos operadores pueden ser el más el menos el asterisco que es para multiplicar y la pleca que es para dividir entonces es ahí donde nosotros aplicamos o creamos las fórmulas ahora bien a diferencia de la de la de la función la función ya está presentada por Excel Excel tiene una variedad de funciones que me ofrece para poder aplicarlas a mis tablas de datos para poder aplicarlas a mis bases de datos hasta el momento hemos trabajado con dos hasta el día de ayer verdad que introduje otras dos más verdad se pudieron dar cuenta en una tabla estadística que teníamos por ahí en una tabla de resultados obtuvimos totales mediante la función suma obtuvimos una media aritmética o un promedio mediante la función promedio y por ahí también trabajamos para obtener el valor mayor a través de la función max y también pues para obtener un valor más pequeño a través de la función min entonces estas ya están establecidas por excel y existe una variedad de funciones dice que mientras que una función es una fórmula predefinida verdad para realizar operaciones más complejas eso es lo que me dice verdad de una función tenemos acá dos ejemplos verdad un ejemplo relacionado a función y a fórmula verdad en la primera estamos determinando una función ambas comienzan con el signo igual siempre existen algunos usuarios que tienden a utilizar el signo más para la creación de fórmula o función verdad es válido si es válido entonces en el caso de las funciones verdad comienza con el signo igual luego seguidamente el nombre de la función en este caso suma podría ser promedio max min contar contará pago la función sí por ejemplo promedio punto sí promedio punto sí conjunto existen muchas funciones función izquierda igual izquierda igual derecha hallar concatenar encontrar etcétera hay una variedad de funciones que pueden incluirse verdad para poder obtener resultados luego estas funciones voy a hacer la aclaración tienden a elaborarse o a seguir una sintaxis no es de que solamente voy a escribir igual sí o solamente voy a escribir igual contar punto sí no yo debo de seguir la sintaxis que tiene la función en este caso la sintaxis de la función suma es igual y su nombre que sería suma y luego establezco o defino el rango de celdas el rango de celdas va tal vez se apoya con el micrófono y ahora se apoya bien entonces este igual suma ¿verdad? y el nombre perdón el rango de celdas esa sería su sintaxis dependiendo de la ubicación de los valores numéricos así va a ser el rango de celdas que usted va a definir o como lo venimos trabajando el día de ayer ¿verdad? y también en la clase anterior también nosotros podemos definir un nombre de rango ¿sí? un nombre de rango ahora bien en el caso de las fórmulas es un poco más diferente igual vamos a establecer la dirección de celda en la cual está el valor numérico el operador matemático la celda de la cual pues también voy a incluir dentro de la fórmula para obtener el resultado el operador numérico aquí pues en el ejemplo se muestra el signo más el siguiente la siguiente celda el siguiente operador matemático etcétera entonces en el caso de la fórmula todo va a depender también de qué operación voy a realizar si una suma a 1 más b 1 una resta c 8 menos c 9 una multiplicación a 5 por b 5 etcétera entonces también verdad son definidas verdad por la persona pues quien las va a crear entonces en el caso de la fórmula también va a depender mucho del operador matemático que voy a incluir bien ahora cuando nosotros creamos fórmulas o funciones se puede dar los casos de que hay algún error dentro de ellas dice que cuando introducimos una fórmula en una celda puede ocurrir que produzca un error dependiendo del tipo de error en muchas ocasiones excel nos avisa nos advierte mire se ha encontrado una fórmula me permite que yo se la corrija porque puede hacer de que tal vez sea nada más un paréntesis o que yo he escrito mal una celda por ejemplo si entonces le voy a solicitar perdón pero tal vez me apagan el micrófono porque ya son dos veces que lo voy a apagar si si apagamos el micrófono por favor gracias entonces estábamos en que en las correcciones entonces este excel verdad tiende a corregirnos verdad cuando nosotros pues tenemos algún error dentro de la fórmula en ocasiones también él advierte si es un error de escritura dentro de la fórmula él hace el intento de corregirla si nos hace falta algún paréntesis y tal vez por colocar coma nosotros escribimos punto o por colocar punto la forma correcta es una coma etcétera ahora en el caso de los errores también esto se emite para fórmulas como para funciones podemos detectar error sin que nos avise sólo con que aparezca el símbolo de advertencia en la esquina inferior verdad izquierda similar a este verdad también el excel muchas veces detecta que puede ser que en ese resultado que se obtiene hay ciertos errores ahora otros aspectos importantes que se pueden dar o los tipos de errores que se pueden dar es alguno que diga nombre por ejemplo este se dio el día de ayer si ustedes recordarán el día de ayer verdad cuando estábamos asignando nombres de rangos teníamos por ahí igual suma y entre paréntesis is cuando borramos el nombre del rango nos dio este error nombre y por ahí uno de ustedes verdad compartió ah no es que usted borró el nombre del rango es decir que ya esa referencia no existía entonces es válido entonces si esto se puede dar verdad cuando tal vez la referencia que nosotros estamos determinando ya no existe o tal vez los datos se han movido o estamos haciendo referencia a un espacio donde tal vez no son valores numéricos sino que es un valor de texto o la referencia no la encuentra entonces aquí usted puede muchas veces también omitir ese error si puede hacer acudir a una ayuda respecto a este error y tener ciertas ideas de qué puede pasar porque tal vez nosotros inmediatamente no lo identificamos pero no está de más pues que a veces Excel nos puede dar ciertas pistas para poder corregirlo otro aspecto importante verdad que se ha venido dando y también en algún momento algunos de ustedes lo comentaron me recuerdo que no me recuerdo muy bien si fue María de los Ángeles o Claudia no me recuerdo quién me dijo mira a mí me da error en la fórmula me da este asteriscos verdad y pues confundimos el símbolo pero algunos verdad de ustedes les ha dado este error y esto se produce verdad en los resultados no sólo para las fórmulas o para las funciones sino que también cuando nosotros estamos escribiendo o hacemos la copia de la información de un rango de celdas a otra área se produce también este error y es porque el ancho de la columna no es suficiente o también mire cuando se utiliza una fecha u hora negativa recuerdo por ahí en un ejercicio que hicimos cuando digitábamos la fecha y luego les dije ahora vamos a cambiar el formato de fecha corta a fecha larga se emitía este error este sencillo porque fácilmente nosotros modificamos el ancho de la columna y ya se muestran los datos correctos ahora este otro tipo de error es cuando nosotros introducimos un tipo de argumento o de operando incorrecto como puede ser para sumar textos para el caso de que tal vez yo quiera seleccionar la celda A1 que tiene el valor de 10 y la celda B1 que tiene el contenido de hola no podemos sumar números con textos números con caracteres con caracteres alfabéticos hago la aclaración entonces se puede dar el tipo de error que diga valor otro error que también podríamos encontrar es cuando nosotros queremos dividir un número por cero un número entre cero si sabemos verdad que es una división la cual no existe es un error entonces estos son algunos verdad menciono algunos tipos de errores que comúnmente se da al momento que nosotros trabajamos con fórmulas o funciones bien voy a dejar de compartir y vamos a la práctica señores muy bien tenemos entonces verdad dato 1 y dato 2 que son los operandos si los operandos a los cuales estoy determinando los valores numéricos y luego pues vamos a trabajar con lo que serían los operadores las 4 operaciones básicas que en un momento pues nos enseñaron y también vamos a trabajar con lo que sería la potencia y el promedio de la fórmula en este caso vamos a iniciar con una fórmula sencilla igual el valor del dato 1 más el valor del dato 2 de manera sencilla hacemos una fórmula entre dos valores numéricos dato 1 y dato 2 presionamos enter igual dato 1 más dato 2 etcétera 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 pero como yo he venido insistiendo que es importante utilizar esos mecanismos que me permitan a mí optimizar mi tiempo y completar de una manera más rápida los resultados en el rango de celdas pues nos vamos a ubicar en la esquina inferior derecha cuando aparece ese signo más auto llenamos vamos a ponerle acá estos dos un resaltado diferente para poder identificar el dato 1 y el dato 2 hágalo por favor le voy a dar un espacio por si estaba primero viendo la la explicación ahora hágalo usted cuando lo tenga pulgares arriba gracias David Claudia también ok Diego linda muy bien avanzamos Oscar y Nancy bien vamos a la resta igual el dato a menos el dato b aquí es sencillo porque lo estamos trabajando simplemente con dos datos mire y yo puedo crear una fórmula donde me diga que voy a sumar voy a restar voy a multiplicar al mismo tiempo claro que sí todo va a depender de los datos que nosotros tengamos dentro de la tabla mire el dato a y el dato b me da como resultado menos 16 mire pero por qué no tendría que ser nada más 16 pues fíjese que no aquí vamos a tomar en cuenta aspectos y Excel lo toma Excel es quien toma los aspectos relacionados porque hay cierto alineamiento en cuanto al uso de los de los de los de los operandos ¿sí? es decir que signos contrarios se restan signos iguales se suman ¿sí? recordemos que acá en el caso del valor 8 es positivo en el caso del valor de 24 también es positivo pero como yo lo estoy restando si aquí cambio aquí naturalmente ambos son positivos pero ya al convertirlos o al elaborar la fórmula el valor a perdón el dato 1 que es 8 siempre sigue siendo positivo pero al dato 2 le asigno el signo menos ¿sí? entonces signos contrarios se restan y se coloca el signo del número mayor el signo del número mayor no lo estoy poniendo yo dentro de la función es el resultado que se da de ambos se restan y se coloca el signo del número mayor entonces ahora solo auto rellenamos puede hacer de que el resultado en algunos sea positivo pero en algunos va a ser negativo como en el caso de 10 menos 15 10 menos 15 menos 5 es decir que se toma también en juego las reglas de las matemáticas enfocados a los operadores vamos con la multiplicación igual el dato 1 por el dato 2 el dato 1 por el dato 2 auto relleno y ahí está igual el dato 1 entre mire vamos a utilizar la pleca la pleca invertida en mi caso yo la tengo en el número 7 si en mi teclado ahí la puede buscar usted también tal vez la tiene en esa ubicación entre el número o el dato 2 bien hágalo le voy a dar el espacio y una pregunta podría ponerme la fórmula de producto no sé en qué me equivoqué no me sale esa cantidad como no mire igual a 4 por b4 a 4 por b4 o sea todas las operaciones matemáticas que estamos realizando están enfocadas en el dato 1 y en el dato 2 cheque Claudia no sé no sé por qué me corrige pero me pone el signo más no me deja poner el signo por el por es el acerito no sé si me puede compartir o puede tomar la foto puede compartir su pantalla porque estoy con el teléfono y la y la y la tablet ah ya 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 pude no presionaba creo bien shift para poner eso era perdón muy bien bien no sé si hay otra pregunta vamos bien yo voy bien ok vamos entonces con la potencia en el caso de la potencia voy a hacer por acá potencia voy a insertar la columna acá en H clic derecho insertar voy a hacer otra clic derecho insertar bajo hágalo por favor muy bien en el caso de la potencia voy a colocar aquí profesora en el celular fíjese que cuando quiero rellenar no me sale no sé cómo puedo hacer ahí si ahí créame no se puede porque ya lo he intentado y la fórmula sí me ha salido bien la fórmula en la primera operación me ha salido excelente pero ya para rellenarlo es más complicado el intentado pero por eso quería aclarar la duda con usted sí en el caso ahí con el teléfono sí cuesta sí sí porque en mi caso la computadora aún así la tengo arreinada no me funciona y entonces solo con el teléfono sí sí entiendo bueno trate de hacer lo que pueda ahorita ¿verdad? entiendo María de Los Ángeles sí disculpe me distraje un poco y cómo insertó las columnas por favor me ubique en la columna H clic derecho insertar H clic derecho insertar vea se le funciona sí ya me funciona gracias entonces vamos a corregir lo siguiente mire vamos a colocar aquí potencia doble clic para corregir potencia x2 potencia x2 no vaya a hacer enter no haga enter ahora solamente va a seleccionar mire va a sombrear el número 2 ¿lo tiene? repito haga doble clic en el título potencia escriba la x y coloca el número 2 el 2 lo selecciona ¿de acuerdo? vale ahora si lo tiene seleccionado va a hacer esto se viene acá a fuente ¿de acuerdo? y acá en fuente mire va a seleccionar super índice super índice aceptar mire ya le quedó la potencia ¿sí? así como se trabaja en matemática enter ya mire ahora solo va a arrastrar se ubica en el en el en la esquina inferior derecha y arrastra y vamos a generar potencia 3 potencia 4 ¿dudas? perdón más está por día así no de nuevo como se que hizo de la potencia del 2 no le puso mucha atención ahí al 2 lo va a seleccionar fuente super índice aceptar luego solo se ubica en la esquina y arrastra vale ¿cuál vamos a tomar como x? voy a tomar como x el dato 1 ¿sí? eso vamos a tomar como x ¿qué significa? igual mire potencia esta es una función ¿sí? estamos viendo ahorita la diferencia entre fórmulas y funciones la columna c la columna d la columna e y f las hemos trabajado mediante fórmulas mediante operadores matemáticos en el caso de la potencia voy a hacer uso de una función y se llama potencia dice devuelve el resultado de elevar el número a una potencia es una una característica que tienen las funciones inmediatamente usted escribe el signo igual y el nombre de la función le explica le devuelve le muestra el concepto de que trata esa función mire si yo escribo acá igual suma ¿qué me dice? suma todos los números en un rango de celda ¿qué pasa si yo escribo igual max? ah devuelve el máximo de una lista de valores todas las funciones dentro de excel siempre le van a dar la parte conceptual igual potencia abro paréntesis y ahora la función le está mostrando su sintaxis ¿a qué se refiere con la sintaxis? con esto yo me refiero a los elementos o parámetros necesarios para completar esa sintaxis porque con solamente escribir igual potencia no voy a emitir nada con solo que yo escriba igual suma no voy a tener ningún resultado si yo escribo igual max tampoco solamente voy a tener el nombre de la función pero sí tengo que completarla con ciertos parámetros que solicita la misma la misma función ¿cuáles son los parámetros? bueno en este caso como en el caso de la función potencia ella necesita un número ¿cuál consideran ustedes que sería ese número? uy se equivoqué ¿cuál sería el dato? el de datos el de datos ¿dato 1? dato 1 muy bien podría ser dato 1 podría ser dato 2 yo dije al principio que vamos a tomar como valor x el dato 1 pero también podría ser el dato 2 ¿por qué? porque para obtener el resultado de la potencia simplemente necesito de un número dato 1 muy bien ahora vea en mi caso en mi pantalla en mi equipo la sintaxis dice número tal como lo he hecho a 4 a 4 a continuación vamos a utilizar un símbolo para separar el primer parámetro del segundo parámetro en mi caso es punto y coma en mi caso usted revise ahí en su computadora o ahí en su tablet o en su en su dispositivo ¿cuál es el símbolo que se requiere? sí la coma o el punto y coma esa tarea le queda a usted ¿pero eso para qué servirá el punto y coma? ¿qué tipo de operaciones sería? ¿qué tipo de operaciones estamos haciendo ahorita? estamos haciendo la operación de la potencia ¿pero para qué sirve el punto y coma? eso es lo que yo quería llegar estamos haciendo la potencia ¿qué es lo que estoy explicando ahorita? ahorita yo indiqué el nombre de la función que sería potencia y luego les indiqué mire ahora los parámetros los requerimientos que se necesitan para poder generar esa potencia dije número Claudia me contestó ah el dato 1 exacto el dato 1 ahora bien ¿qué elemento voy a utilizar para separar ojo para separar el número de la potencia? en mi caso les estoy indicando que yo tengo configurado el punto y coma ¿para qué me está sirviendo? si usted observa la sintaxis es para separar el parámetro 1 del parámetro 2 del cual está compuesto la función no sé si me doy a entender y una consulta ¿puede variar este punto y coma dependiendo los tipos la configuración que tenga? exacto ¿a usted cómo le apareció Ana Carolina? sí a mí me aparece punto y coma y coma ¿Claudia? igual punto y coma ¿Ariela? punto y coma ¿Diego? punto y coma ¿Linda? punto y coma ¿Esperanza? punto y coma también ¿Nancy? punto y coma también ok bueno a la mayoría les ha aparecido el punto y coma alguna persona que dentro de su configuración visualizó en la sintaxis de la función que sea coma ¿A usted William? sí ya me salió eso profesora gracias el punto y coma ya me salió ahora depende ¿verdad? hay en algunos equipos ¿verdad? ya hemos tenido la oportunidad de ver esto ¿verdad? que depende también a veces de cómo esté configurado dentro de Excel la coma o el punto y coma ahora pero mire Denise ¿y cómo voy a saber si es coma o el punto y coma? sencillo en el momento que usted escriba el nombre de la función y usted comience a establecer los diversos parámetros que van dentro de la función ahí es donde usted va a visualizar si es coma o es punto y coma usted lo va a determinar porque si a veces no hemos encontrado bueno a mí a veces ya me ha tocado que me está diciendo el participante mire mis este no me sale lo hice igual que usted está idéntico entonces y lo simplemente cambiamos la coma el perdón el punto y coma por la coma y ya el resultado pues se emite entonces es acá mire en este texto chiquitito que usted observa donde va a visualizar si es coma o punto y coma bien siguiendo con la sintaxis potencia ¿cuál es la potencia que voy a colocar? dos cierro paréntesis y enter cierro paréntesis y enter 64 ¿por qué? porque 8 elevado al cuadrado es como que nosotros dijéramos 8 por 8 10 elevado al cuadrado 100 es como que usted haga la multiplicación de 10 por 10 esta es pura matemática 5 al cuadrado como que usted multiplique 5 por 5 etc entonces aquí obtenemos o solamente autorrellenamos muy bien haga usted ahora el de la potencia 3 y el de la potencia 4 le voy a dar un par de minutitos hágalo por favor muy bien ya hay algunos que lo terminaron que ya lo finalizaron y luego pues vamos a realizar el promedio de la fórmula haga el promedio por favor igual potencia el número punto y coma 3 igual potencia número punto y coma 4 creo que aquí me equivoqué aquí sería A4 puse G8 muy bien ahora vamos a autorrellenar y luego hacemos el promedio la fórmula o la función promedio igual promedio abro paréntesis y voy a seleccionar todos los datos desde suma hasta la potencia 4 cierro paréntesis más véalo por favor y luego autorrelleno bien hacemos enter y auto fill estamos voy a agregar algunas formas en la fórmula en el promedio me aparecen más decimales veo que en el estudio se los tira como aproximado 697.19048 me sale aquí amplía el ancho de la columna ahora si quisiéramos dejar esto con dos decimales lo seleccionamos voy a aumentar acá el zoom lo selecciona y acá en la sección de número mire aumentar o disminuir decimales lo pueden dejar con dos con dos decimales voy a poner la grita marielos si para sacar el promedio solo es c4 y 4 desde c4 hasta usted selecciona y 4 va a seleccionar la suma la resta el producto la división la potencia x y z voy a colocar acá unas formas para que quede gráfico voy a poner acá efectos ahora voy a poner siempre acá en formas el de la división aunque realmente no es este símbolo el que utilizamos dentro de las fórmulas ¿verdad? sino que utilizamos otro pero es el que el equivalente el signo más y el signo menos creo que está el signo menos así de la multiplicación ahí pues usted los va colocando y les aplica la forma gráfica de efectos que sea de su agrado más o menos ahí vamos a practicar un poquitito lo que fue la parte de las formas perdón los rellenos con efectos voy a aumentar un poquito el alto de la de la fuente el tamaño de la fuente me voy a ubicar acá en resultado nos vamos a la fuente relleno al tamaño de la letra más o menos la puse de 18 la puedo poner entre 18 y 20 relleno efectos de relleno ah no perdón le voy a poner una trama una trama y usted va elija el que le guste y el color aceptar lo mismo para el título operandos relleno efectos aquí usted elija ahí pues usted va a verificar que le gusta si variantes estilos de sombra aquí usted pues le aplica ya aprendimos a trabajar la herramienta ahora pues es su turno para que desarrolle la destreza igual en la división quizás le vamos a dejar solo con dos decimales disminuir decimales ahí está dos decimales puede cerrar la puerta Alba va muy bien lo tiene no se le olvide colocar por acá su nombre elaborado por su nombre completo bien el día de ayer verdad nos faltó terminar esta tabla yo creo que solamente una persona la mandó voy a tratar la manera de completarla la incluía la incluía aquí porque como les quedó a ustedes en el otro archivo ventas vendedores segundo trimestre semestre perdón semestre 2023 le vamos a dejar mencioné verdad que solamente íbamos a escribir agosto y luego autorrellenábamos no es necesario que usted pues lo escriba porque hacemos el autofill el autorrelleno ahora vamos con las cantidades y vamos a dejar una columna de por medio y vamos a escribir las cantidades de forma entera si ustedes tienen el otro archivo donde ya lo tenían comenzado lo pueden abrir para que ahí lo terminen verdad o pues lo trabajamos acá nuevamente 3750 4500 1250 3275 va muy bien al cual le vamos a aplicar el símbolo de euro estamos acá pues le voy a aumentar la fuente a unos 20 y acá tal vez a unos hay estos también tal vez a unos 18 o 16 para que no quede tan achiquitado voy a mover acá este otro también y este formato vamos a seleccionar desde B2 hasta D2 combinar celdas voy a aumentar y le vamos a poner una trama y un borde grueso alrededor vaya por si lo están haciendo les voy a dar un espacio si ayer pues ya lo habían comenzado pues lo pueden abrir para que a partir de ahí lo sigamos verdad y si no pues lo están algunos tal vez lo están haciendo de nuevo bien me ubico acá fuente borde voy a elegir el borde grueso y le voy a poner un color un azul aunque en el ejemplo está en negrito pero lo voy a poner en color azul contorno mire primero el estilo de la línea después el color y ahora a dónde lo va a aplicar si el contorno arriba abajo a la izquierda o a la derecha usted lo determina bien relleno le voy a aplicar una trama un color y son líneas horizontales mire son estas franjas en franjas horizontales aceptar y la tipografía la caligrafía que es un poco más gruesa para que se vea bien vale ahora vamos con los meses que llevan un tono gris y unos bordes blancos vale voy a seleccionar los meses ¿estamos bien hasta este punto o alguien se ha quedado? me quedé en el proceso de de seleccionar lo de ventas y vendedores ¿en qué parte? la combinar salda solamente desde B2 hasta D2 combinar y centrar ¿la audiencia? sí quizás en lo de la pestañita de puentes y todo eso relleno perdón fue en borde elegí un borde grueso color azul borde grueso color azul contorno borde grueso color azul contorno luego relleno aquí en tramas usted elige el color que le guste y el estilo de trama de su preferencia yo elegí este porque es el que se parece al al que está en el ejemplo ¿le funcionó Claudia? ¿le funcionó sí ya solo eligiendo el estilo de trama ya va aceptar y ya pues usted modifica los anchos ahí lo dejo pues a criterio de usted que modifique los anchos la caligrafía el tamaño vean de que ya aquí son aspectos en cuanto al uso de algunas herramientas que ya venimos trabajando donde ya más son aplicativos ¿verdad? color de letra tamaño de letra color de relleno bordes ¿sí? que es parte de lo que es el formato de celdas ahora vamos a elegir los meses voy a poner negrita y esto los queremos nos vamos a ir nuevamente acá a fuente relleno ahí aparece un tono gris pero yo le voy a poner este ahí usted elige el color en cuanto al relleno ahora me voy a borde si usted observa aquí el borde es color blanco entonces voy a elegir primero la línea la gruesa ahora voy a elegir el color blanco mire pero ya no se ve sí ya desaparece ¿verdad? porque es por el tipo de color pero mire ¿y cómo es que se lo va a aplicar? bueno se lo vamos a aplicar aquí mire con este en el medio en el medio mire pero no se ve exacto no se ve porque es blanco ¿sí? repito seleccionamos los meses y en relleno yo elegí un color el que sea de mi agrado borde borde elijamos el estilo de la línea yo elegí una y gruesa el color blanco ya no se ve porque no se ve porque es blanco ahora en el interior este borde aceptar aceptar mire entonces el efecto se hace de esta manera ¿ya? ahora voy a hacer estos otros estas líneas las punteadas igual me voy a fuente borde ahora voy a elegir acá estas punteaditas y unas de color gris y acá interior cheque preguntas dudas vean que es de jugar ¿verdad? como en cuanto a la forma en cuanto a la forma de aplicar los formatos ¿sí? aquí usted es el dueño es usted quien decide cómo aplica los bordes si arriba abajo a la izquierda a la derecha al interior a quien le aplica los rellenos las tramas efectos sombras etcétera aceptar van y este pues lo voy a borrar vamos a poner acá color a este para que no quede tan simple negrita cursiva y color mire pero yo quisiera ponerle borde también acá donde dice agosto y los valores numéricos bueno póngale mire lo selecciono borde superior e inferior para que me quede así solo el superior y el inferior va a ver es usted quien determina cómo va a ir colocando simplemente selecciona fuente y aquí usted juega en la parte de los bordes selecciona el estilo de la línea selecciona el color y a dónde lo va a aplicar arriba abajo a la izquierda a la derecha mire al interior arriba abajo estamos quiere ponerle color bueno elige el color y vuelve nuevamente a aplicarlo arriba y abajo ¿por qué? porque si usted ya ha aplicado el borde y después le quiere cambiar el color selecciona el color y lo vuelve a establecer porque si no queda con el color que tenía antes aceptar ahí está bien preguntas señores preguntas dudas o inquietudes yo tengo una duda para hacer esas rayitas yo seleccioné dos dos celdas entonces me pasó un me dividió las celdas y veo que usted solo fue una verdad la que eligió sí porque aquí trabajé con la columna b c y d ajá ok entonces ese es el error que yo he tenido sí pero no no se preocupe o sea si le quedó en dos y me imagino que quizás esto le quedó a usted aquí sí me imagino y tal vez este bueno voy a copiarlo el formato le quedó así sí nada más que la línea que divide la celda sí me la marcó porque como también el seleccioné verdad el contorno entonces sí me aparece la línea dividida ah la línea dividida ah entonces pues seleccione verifique eso si acá en el borde hay aquí en el medio ahí en medio entonces quítelo solo haga clic aquí acá si le aparece aquí solo quítelo ah ok ok gracias debe aceptar y ya ya no bien no se les olvide cambiarle color a las etiquetas clic derecho color de etiqueta clic derecho cambiar nombre clic derecho color de etiqueta al ejercicio que se llama uno cambiar nombre le vamos a colocar operadores matemáticos matemáticos el segundo que se llama formato bien me van a mandar el ejercicio de los operadores y el ejercicio de formatos sí el ejercicio de operadores y el ejercicio de formatos bien recuerden que pues estamos estamos culminando la semana número dos dentro de la cual usted pues se le está solicitando el examen de mitad de curso traten por favor la manera de hacerlo a la mayor brevedad posible porque si pues no van a aparecer ahí en el listadito verdad ya que se hace el chequeo del progreso de cada uno de ustedes bien estos dos ejercicios me van a enviar agradezco su atención y su participación a la clase primero Dios nos estamos viendo el día lunes verdad así es que mañana pues no tenemos clase van a descansar y pues Dios mediante nos vemos la próxima semana no sé si hay alguna pregunta ninguna no ninguna ok bien buenas noches feliz noche buenas noches gracias